Yo soy Miguel Ángel Moyano de Sinzácate. La tusca. Esto lo usaba la gente de antes, cuando no había casi veterinario, no había casi nada. Lo usaban para remedio por los caballos, por los golpes. Se cierra las heridas de cincha. Esto se prepara en agua, por un poquito de agua, y póngale una parte así más o menos. Y si ves que es un golpe viejo, tenés que echarle un poquito de sal. Pero tenés que, no la sal de acá. Sal de la salina, de cada cuatro días, cinco, que estaciones, cuando uno lo prepara. Y después, ya ponele... Pueden hacer pañitos, ¿no es cierto? Y si no, con la mano así le sacan de uno. Se va lloreando, y cada vez que se va lloreando, usted lo va curando. Y esta es la primera... Primeras curas, tienen que ser dos por día. Así que no enseguida el golpe, ¿no es cierto? Puede ser la rodilla, puede ser la paleta, como a los criollos, ¿no es cierto? Y busca siempre donde tiene el golpe, y no refrega mucho. Siempre si refriega, tiene que se refregar de arriba, para abajo. No encoge los dedos, tampoco la mano. Si te encoge los dedos de la mano, se abre mal la cortadora que tenga el animal. Siempre tranquila, llevando, cejándola. Es de nuestra cultura.